Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos al Dr. José Luis Echeverri, del Comité Olímpico Colombiano. Dr. Echeverri nos alegra saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial para ti, Carlitos, y para todos los televidentes de tu gran programa. Bueno, 2023 plagado, lleno de deporte. Totalmente, tenemos eventos del ciclo olímpico, tenemos dos. Tenemos en junio los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Que son en dos sedes, en El Salvador y en República Dominicana. Mayoritariamente en El Salvador, con una delegación nutrida. Colombia va con más de 400 deportistas. Y tenemos los Juegos Panamericanos de Santiago. Que son en octubre, noviembre del 2023 de este año. Donde todavía estamos clasificando atletas. O sea, que son dos temas importantes que hoy que tenemos Comité Ejecutivo vamos a tocar. Inclusive quienes serán los jefes de cada una de esas misiones a los dos eventos del ciclo olímpico. Y bueno, y los demás eventos que tenemos propios del calendario. Tenemos asamblea en el mes de marzo. Entonces vamos a tocar temas muy importantes hoy con el Comité Ejecutivo, el Comité Olímpico. Ya todo esto aporta de lo que serán Juegos Olímpicos París 20-24. Hablemos un poco ya de los locales, doctor Echeverry, porque está también ya la cuenta regresiva para Juegos Nacionales en el eje cafetero. Y muy seguramente vamos a tener varias disciplinas aquí en el Valle del Cauca. Sí, también este fin de semana estuvimos en Roldanillo con ocasión de la Copa Nacional e Internacional de Parapente. Donde hablamos con Baltasar Medina, él estaba allí, estuvo estos dos o tres días. Y nosotros estuvimos también ahí revisando y mirando el evento. Estuvo el Comité Olímpico, estuvo el presidente, estuvo el fiscal, estuve yo. Y ahí estuvimos hablando con Baltasar, que es gran amigo, nuevo director de Juegos Nacionales. Pues todo lo que tiene un reto grande, pero él una persona aproba en esos temas, los sacará adelante. Quedamos de volver a vernos el 9 de febrero en Pereira. Inclusive quiere que le ayudemos con algunos temas, porque aquí en el Valle tenemos siete deportes, los que están concebidos para el Valle del Cauca. Y estoy seguro que van a llegar más, porque algunas de las obras no se van a alcanzar a terminar. Algunas ni siquiera han iniciado y son del programa de regalías. Y uno conoce cómo es el tema de complejo y de demorado. Entonces, claro, ese es el gran reto, es reeditar el título que obtuvimos en Cartagena en el 2019. Ya Inder Valle ha hecho un trabajo previo, ha contratado hoteles. Entonces, la señora gobernadora, como escuchamos hoy en su intervención, también ha puesto los recursos. El año pasado eran las vigencias futuras. Para este año también está haciendo una edición para dinero necesario, no solamente para los Juegos Nacionales, sino también para los paranacionales. Entonces, la idea es volver a ser campeón en los dos Juegos. Bueno, y para eso se está preparando el Valle. ¿Cuáles son los siete deportes que ya están listos para la comarca? Ok, en el Valle del Cauca yo sé que tendremos béisbol, softball, vamos a tener ciclismo de pista, que son los tres deportes de Cali. Vamos a tener tres en Calima, estará Canotaje, estará Vela y no estoy seguro cuál es el tercero. Y en Juanchaco o La Barra vamos a tener surf. Esos serán los siete deportes que va a albergar el Valle del Cauca. Hay posibilidad de llegar otros, desde luego. El Comité Olímpico Colombiano, no, le iba a preguntar por Baltasar Medina, que fue compañero, si bien el Comité Olímpico Colombiano, ¿ha tenido mucha aceptación como nuevo director de los Juegos Nacionales? No escuché, Lájaro, no escuché a nadie que dijera que estaba en contra de su nombramiento. Yo creo que allí la ministra se jugó la carta y logró consenso. Estuvimos también inclusive en Roldanillo este fin de semana y ahí estaba el secretario de Deportes de Pereira, donde él dice que cuando le hablaron del nombre ellos esperaban que fuera una persona de la región, pero Baltasar con cita, seriedad, con cita, todo lo que se necesita, tiene cercanía con la ministra y bueno, estoy seguro que él va a sacar adelante los Juegos con el apoyo de todos nosotros. La experiencia que tiene Baltasar. Pues doctor Echeverria, quedamos más o menos al día de toda esta agenda apretada que tiene el deporte en este 2023. Por ahí nos vamos a encontrar en alguno de todos estos eventos nacionales e internacionales. Le agradecemos mucho siempre su atención con el periodismo de logros. Mucho gusto Carlitos, eres un periodista también que lleva seguramente tantos años como yo. 41. Imagínate, yo estoy desde el año en el deporte activo como dirigente, del año 89, o sea que llevas un poco más, pero bueno, estuve también sirviendo a nuestra región como deportista, entonces combino el tema, son más de 50 años que llevamos en el tema deportivo, o sea que nos agrada, nos gusta mucho todo este tema del deporte y bueno, ahí estamos en ello. Me agrada mucho tu programa y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. A usted, doctor José Luis Echeverria, en Logros para Contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!